Buenos días, martes 28 de marzo de 2023. El vicepresidente del Estado Plurinacional, David Choquehuanca, se reunió el lunes con los comisionados de la CIDH. Esta comisión participará de reuniones con sectores sociales, privados de libertad y visitarán tres regiones del país. El ministro de Economía, Marcelo Montenegro, rememoró las acciones que la administración del actual gobierno encaró desde el inicio de su gestión al recibir un país con déficit fiscal y afectaciones de magnitud por la pandemia del COVID-19. Nuestro modelo económico, social, comunitario, productivo, tiene la tarea de llevar los excedentes económicos a dos elementos. Primero, a reinvertirlos en actividades que son generadoras de valor agregado y que generan empleo. Presidente Arce participa del 26 aniversario del Consejo Nacional de Ailius y Marcas del Collasuyo Conamag, donde hizo la entrega de material de escritorio para sus oficinas, una movilidad además de la aprobación del proyecto de más pisos para su sede nacional. ...amag fortalecido, que ha revivido nuestros años y nuestras culturas, porque hermanas y hermanos, ustedes representan mucha cultura, mucha sabiduría de nuestros pueblos originarios. De ustedes hemos aprendido la solidaridad, de ustedes hemos aprendido el muyo, de ustedes hemos aprendido que el mandato de las autoridades tiene un fin, tiene un mandato, una temporalidad del mandato. Magisterio Urbano radicaliza sus medidas de presión esta semana y confirman un paro de 48 horas para este jueves y viernes en todo el país, mientras el ministro de Educación Edgar Pari, al finalizar la tarde de lunes, convocaba a los maestros a un diálogo. La Confederación Nacional de Choferes no observa cambios con la segunda fase del ordenamiento vehicular, aseguran que continúa el congestionamiento en el centro de La Paz. Si bien hay un acuerdo entre todos los operadores, lo que hemos quedado con el señor alcalde, es posible que resulte cualquier tipo de trabajo y principalmente de lo que es el ordenamiento vehicular, el tema de la restricción. El ministro de Salud y Deportes, Jason Ausa, informó que entre el sábado y el domingo pasado, se ha desplegado profesionales médicos al departamento de Pando, siendo el centro la ciudad de Cobija, donde se atendieron a más de 811 personas afectadas con diferentes patologías, producto del desborde del río Acre. Bueno, se ha desplegado una acción a nivel nacional. El gobierno central, por instrucción del presidente Luis Arce Catacora, ha desplegado todos los esfuerzos, desde defensa civil. El departamento de Santa Cruz registró su séptimo caso de feminicidio. Una mujer fue víctima en el municipio de Cotoca. Su pareja fue aprendida después de ser encontrado con varias heridas. Los vecinos del barrio San Jorge, de la ciudad de Cotoca, informan sobre la existencia de dos cuerpos en un domicilio, razón por la cual nuestro personal llega al lugar y encuentra a una persona de sexo femenino sin vida y otra persona de sexo masculino con heridas en el cuello. La policía en el alto logró rescatar a una joven de 17 años de uno de los prostíbulos de la zona 12 de octubre. La víctima era reportada como desaparecida. Esta señorita es ubicada por los familiares y por personal de la División Tráfico de Personas en un internet y la mencionada menor indica que estuviera todo ese tiempo que estaba perdida en un ambiente, en un lenocinio de la zona 12 de octubre. En Cochabamba se preparan diferentes actividades para el primer día del peatón y del ciclista, que será este domingo 2 de abril. Anuncian la realización de campañas de reforestación para el cuidado del medio ambiente. Vamos con esta actividad. Desde la gobernación se está planificando con la participación de las unidades correspondientes. A su vez también la Secretaría de Desarrollo Humano tiene actividades deportivas y otras. Queremos sumarnos todos, invitamos a toda la población para que podamos ser partícipes de este día de toma de conciencia. En el alto, la Federación de Trabajadores de Carne Futecra volverá a reunirse el próximo 27 de abril con las autoridades de la Alcaldía del Alto para tratar el tema del supuesto incremento de los aranceles. Lo que también necesitamos, creo, no hemos llegado a encontrar algunos puntos que es difícil y es entendible. Entre municipio y Futecra hemos acordado un cuarto intermedio más, que el diálogo continúa hasta el 17 de abril.